¡Vamos, faldita! ¡Vamos, faldita! ¡Ah, bueno! La pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas. ¡Faldita! Seguramente ya andas en la discoteca Y estás pensando que te voy a esperar despierta Pues te equivocas y está lista mi cartera Me voy Pa' la calle me voy Con la faldita ¿Qué tal faldita? La que tú me celabas Me voy Pa' la calle me voy Con la faldita que te voy a esperar despierta Y está aquí en esto ¡Es Guerra! ¡Lelly Show! ¡Y faldita! ¡Ese sonidito me encanta! Soy como soy No tengo que darte explicación No tengo la culpa que me aprieta el pantalón Yo soy un modo sexy hoy Mira mis historias pa' que tú veas mi palda cortita Vamo, Lelly Show! Pantita Cortita ¡Ay, ay, ay! No toques, toques, solo mire, no toques Me voy pa' la calle me voy Con la faldita que te gustas Estamos bien, ¿no? Los United Y ahora se va para México ¡Lelly Show! Aquí en esto es guerra Faldita Leslie Shaw ¡Esa! ¡La está rompiendo! Leslie le invita a que te busquen en las plataformas